Hola, hola, aquí estoy de regreso y quiero darle las gracias a Lorena y a la vecina que siempre nos están compartiendo las ofertas de Dona General. Yo trato de estar revisando mi aplicación para hacer estas bellas ofertas, pero ellas nos dan unos tips muy buenos y les quiero dar enormemente las gracias. Yo estuve, esta mañana fui a realizar en el Dona General mi compra, estuve comprando este gain que cuesta la cantidad de $6.95, este gain cuesta la cantidad de $13.50, estuve comprando este, compré dos, compré la cantidad de dos. ¿A dónde está el otro? Pues no sé, creo que mi hija lo agarró, estuve realizando también, estas también quedan gratis, ok, estas tarjetitas quedan completamente gratis, agarré la cantidad de $3, miren, $3, está un cupón de $1.50 en la compra de $3, miren, 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 qué bonitas, me encantaron. Y también me fui por mi vicio, los chetos, me fui por los chetos y por la Pepsi, la Pepsi ya la abrí, ya la abrí, porque pues es mi delirio la Pepsi y los chetos, ya fui por esto. Esto no están dando nada, por esto no, esto solamente mi hija los quería, pero bueno, se los traje, ok. Entonces, está súper bien Esto, súper bien Yo, y también compré mi cafetera Que están en cinco dólares En cinco dólares Déjenme, se las voy a mostrar Porque la dejé en la lavandería, ¿ok? Esa la dejé acá en la lavandería Y está súper bien Miren, miren, miren mi cafetera Cinco dólares Estoy contenta porque la encontré La vez pasada que estaban a cinco dólares No la pude encontrar Entonces, ahora estoy muy contenta Porque sí Y discúlpeme, puse las cosas en el suelo Porque estoy recogiendo mi casa Y pues está un poquito tirada Entonces, aquí nos sentamos a ver este videíto, ¿verdad? Miren Entonces, hice dos transacciones Porque quería ver si los cupones se me aplicaban Para todos, para el game Para las tarjetas y para los suaves Y pues, sí se me aplicaron Yo pagué la cantidad de 17 dólares con 48 centavos Por los dos games Por los dos suaves Por la cafetera Y por las tres tarjetitas, ¿ok? Entonces, está súper bien Miren, fue este Miren, fue un ahorro De 13 dólares con 47 centavos Y yo pagué la cantidad de 17 Hagan de cuenta Hagan de cuenta que me fue muy bien Miren Excelente Me fue muy bien Pagué más Pagué más Yo pensaba pagar como 12 dólares Pero Pues me agarré la cafetera Porque sí la encontré Entonces Mi 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 cabecita Nada más iba a pagar 12 dólares con todo Pero pues no Ya ven Se me pegó la cafetera Y pagué un total de 19 dólares 17 dólares pues Pero está súper bien Aprovechen esas ofertitas Que nos comparten Nuestras chicas La Pepsi Ya me la tomé Bueno Estamos tomándonos la mija Y yo Ya ven que yo Soy muy Muy de refresco Ya nos levantamos Y Y miren la Pepsi Ya está abierta Pero Pero sí Miren 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 Está súper bien Aprovechen sus ofertas Vayan al dólar general Esta vez tuve suerte Porque sí encontré producto Y me encantó Estos dos Uff ¿Quién va a tener esos? Bien económicos Y pues siempre por el jabón Vamos a pagar un poquito ¿Ok? Entonces pues Está excelente Excelente Me gustó Traje esas tarjetitas Hay bastantes tarjetas Aquí donde fui yo La Pepsi Un dólar Queda gratis Los chetos Y súper bien Muy bien Por los chetos Y por la Pepsi Te hacen un total de No tengo el recibo Conmigo De ese Déjeme ver si lo encuentro ¿Ok? Porque no lo tenía Lo tenía en otra bolsa Porque ese lo pagué separado Espérenme No lo tengo Ay Ese lo pagué separadito ¿Por qué? Ah Quería ver si se me aplicaban Los cupones No lo tengo Qué pesar Pero pues Por la Pepsi Y por los chetos Se hace un total de Cuesta un dólar Un dólar Y los chetos Cuestan Tres Treinta Se hace un total de Cuatro dólares Y treinta centavos Creo Y Te descuentan Dos dólares Te queda pagar Dos dólares Con treinta centavos Por los dos Y la de los chetos Es la grande La bolsa Entonces se queda muy bien Entonces aprovechen Esos cuponazos Que les mandan Y gracias Lorena Y gracias vecina Por darnos esos bellos consejos Esos bellos Esas bellas ofertas Porque pues ahorramos bastante De dinero en nuestra casa Gracias Gracias